Hola a todos, me habéis comentado en diferentes vídeos que teníais problemas con la luz interior del automóvil que si cambiabais a lámpara LED la misma se quedaba tenuemente encendida, no apagaba 100%. En un vídeo anterior ya medianamente solucioné el problema con un regulador de tensión, un 7812 para que recortara la tensión de alimentación, pero bien, el método del 7812 no en todos los coches funciona. Ahora, hay que decir que en algunos la lámpara sigue medianamente encendida, este por ejemplo es un modelo de Ford, un Ford Fusion y la misma queda medianamente encendida, lo dicho, le llega una tensión de 7,32 voltios aproximadamente, en otro vídeo ya la mediré y demás. Pues bien, hay una solución para que esto no nos suceda, esta lámpara funciona perfectamente, ahora está el coche parado, apagado, vamos a abrir la puerta del coche y por lo tanto vemos que la luz funciona perfectamente, cerramos la puerta, cerramos con el mando a distancia y la luz se apaga hasta quedar tenuamente encendida, como está sucediendo. Pues bien, tenemos una solución a este problema, la solución de que complica la vida, no tiene que ser tan complicada como modificar el cableado con un 7812 y demás, la solución pasaría por colocar un componente electrónico. De momento vamos a mantener un poco el misterio, vamos a hacer la prueba y con dicho componente, si tocamos, tal como veis, la luz queda completamente apagada. Voy a encender con el mando para que veamos que enciende sin ningún problema, tal como veis, la encendemos, la luz sigue funcionando, apagamos y manteniendo el componente la luz queda completamente apagada. Pues bien, en un próximo vídeo ya veremos la solución del problema, qué componente es el que tenemos que utilizar y sobre todo de qué valor. Espero que este vídeo primero, el preámbulo del tema, os haya gustado, os sirva de ayuda y nada, esperando el siguiente vídeo. Saludos para todos.